Gerardo Celsi, Calibración Integral de Guitarras y Bajos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La historia del día es una hermosa Parker modelo Telecaster La particularidad es, además de la tapa de maple que tiene que eso ayuda mucho para redondear ese sonido característico es también que es el modelo tinline, semi hueca o sea, el tercio superior es hueco bueno, no se aprecia acá, pero realmente está hueco eso hace que sea de un peso intermedio no llega a ser tan pesada como la mayor parte de las Telecaster se acerca más al peso de una Strato la otra característica que tiene, que tiene unos micrófonos estilo P90 y la verdad que están muy logrados tienen un poco menos de impedancia que los P90 normales que son de 9K estos son de 7,5K pero la verdad que andan bárbaros, muy lindos tienen muchísimo más cuerpo que un micrófono de Telecaster estándar como más balanceados los graves con los agudos y por otro lado, la chapa metálica que tienen, que vos acá podés apreciar ayudan un montonazo a ser silenciosos la verdad, el instrumento no tiene ningún problema de blindajes la otra característica, bueno, las maderas la verdad preciosas, el lustre, está buenísima está buenísima me llamó la atención el sistema de enhebrado de las cuerdas en vez de pasar a través del cuerpo se enganchan por acá el sistema este es como más vintage para mi gusto me da un poco de inseguridad o sea, porque las cuerdas no apoyan con tanta fuerza hay como una tensión que se produce donde la cuerda por un a ver, es como que hay un tramo de cuerda el tramo de cuerda que va para allá empuja para abajo pero el que está desde acá para el orificio empuja para arriba entonces hay que ajustarlo bien cosa de que no haya ningún ruido a lata cascabeleos, se le dice también a esos ruidos cuando suena algún sortito o no hace buen contacto pero la verdad tiene su onda vintage también y bueno, me gustó mucho el nacarado la verdad, la viola está bárbara buenísima sí, me dejó un poquito que decía la calidad de la cejuela la cejuela es de un plástico negro que realmente no es muy bueno es un poquito blando pero bueno ya lo ajusté bien no va a jorobar y lo que sí tuve que hacer es una rectificación de los trastes más o menos importantes porque había varios desniveles para el proceso de rectificación de los trastes hay un primer paso que es encintar todo el diapasón para protegerlo y luego se pasa limas esto midiendo con reglas para ir nivelando todo acá después en una siguiente observación ya el pulido bastante más avanzado ya los trastes empiezan a recuperar su brillo y en una etapa posterior retiramos las cintas y procedemos a un pulido con pasta de pulir entonces ya está recto y está brilloso de punta a punta hecho esto el instrumento quedó perfecto y la verdad muy vistoso podríamos decir que la telecaster Tin Line es uno de mis favoritos y que me inspiró a yo tener la mía también aunque la mía no tiene la F acá sino que es todo un ahuecado le hizo un acrílico gigante y tiene todo hueco adentro pero este es el telecaster como tradicional y bueno acá como te decía nos encontramos con los micrófonos P90 de bobina simple de 7,5K la verdad que andan bárbaro bárbaro y tenés la llave selectora de 3 puntos con un volumen y un tono a mí me gusta el control de tono hay que usarlo entonces acá digamos que está como si dijera en 3 o 4 respecto de lo que sería si estuviera al mango así perfecto por todos lados un instrumento muy versátil y con esa ventajidad justa que tiene la telecaster vamos a probar el instrumento ahora sobre un backing track de smooth and soul que se que se No, no, no No, no, no No, no, no Bien, cambiamos ahora la base, vamos a pasar a una base de blues rock, en siemol menor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, esto ha sido todo, la review de una hermosa telecaster de la marca Parker, el modelo de la línea semihueca Bueno, hasta la próxima, por supuesto, acordate que podés dejar tus comentarios y suscribirte al canal, además de los likes, hasta la próxima